hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión vamos a realizar una hoja con pinceladas de s pero de una manera diferente a las que hemos visto con anterioridad para lo cual voy a requerir mi pincel con color amarillo color verde un color verde y en la punta voy a ocupar un poco de rojo aquí pueden ustedes observar es verde con rojo color amarillo sobre el amarillo también un poco de color blanco y aquí vamos a comenzar a hacer pincelada de s punta apoyo punta 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 punta apoyo, punta, punta, apoyo, punta cargo un poco más de color y con esta pincelada hago el cierre final punta, apoyo, 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 apoyo y saco la nervadura para terminar en punta yo espero que este video haya sido de su completo agrado cualquier comentario bueno o malo o regular ustedes me pueden escribir a estudiomiguelrincón.com o bien en facebook como miguelrincón artista ustedes pueden comentar aquí en la parte de abajo y yo con gusto les daré respuesta las invito y los invito para que se suscriban al canal de mi compañero Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más o bien en facebook como Ricardo Guerra, artista plástico se despide su amigo Miguel Rincón, hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!